Para saludar, para despedirse, para agradecer y para pedir Estas palabras nos ayudan a entendernos con los demás Te saludo, hola, hola, te saludo, ¿cómo estás? Me despido, chao, chao, me despido, adiós, me voy Te agradezco, muchas gracias y te pido por favor Para saludar, para despedirse, para agradecer y para pedir Estas palabras nos ayudan a entendernos con los demás Para saludar, para despedirse, para agradecer y para pedir Estas palabras nos ayudan a entendernos con los demás ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.